No puedo invocar ahí. Solo se puede invocar en suelo infestado. La invocación se ha completado. Investigación finalizada. Mejora finalizada. Han matado a un héroe aliado. La base de nuestros hermanos está siendo atacada. Nuestros hermanos necesitan ayuda. Nuestra mina de oro se ha casi vacía. Han matado a nuestro héroe. El inventario está lleno. No hay suficiente maná. Construye más figurats. Se necesita más oro. Exigimos más madera. Los infieles han abierto una brecha en la base. Están atacando a nuestras fuerzas. No podemos construir ahí. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Nuestra mina de oro se está agotando. Crea más pozos de la luna. El edificio está finalizado. Investigación finalizada. Mejora finalizada. Nuestros aliados han perdido a su adalid. La base de nuestros aliados necesita ayuda. Debemos ayudar a nuestros aliados. Tu adalid ha caído. El inventario está lleno. Tu maná se ha agotado. No hay oro suficiente. Se necesita más madera. Los antárboles no pueden crecer aquí. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Invoca más fuegos fatuos.